hola chicos cómo están mi nombre es claudio piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de oscure 2 así que ahora vamos a continuar con el capítulo 9 llamado el baño en ruinas como se llama suena medio les voy a decir una obscenidad medio porno claro sin ofender claro a la gente que esté viendo los los gameplays este baño me acuerdo bastante bien aquí es donde en el oscure 1 el periodista entrévido junto con chanon subieron acá esta rejilla se acuerdan que tomamos un destornillador y empezaron a ocurrir cosas raras en esta misma parte dios no puedo creer que hayamos vuelto la verdad a al instituto infernal chicos no hay nada por acá según lo que decía que un cristal así que parece que este va este episodio perdón va a ser más de exploramiento chico mal nacido todo 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 perfecto lo guía tomamos otro corazón chicos cuidao guía cuidao guía viene por acá curto o algo cuidado eh no que yo observe chicos ya no podemos pasar hacia afuera acá hay algo acá perfecto perfecto ok aquí se extraña esos como bichos raros que que están con el techo se acuerdan a lo mejor van a aparecer o nunca sabe mira por acá no la cámara como dije no ayuda en nada la del computador por lo menos la del play si chicos y lo más fome es que este juego chicos eh no puedo utilizar el joystick lamentablemente como en el 1 es puro pc y aquí ya fuimos perdón así que tengo que adaptarme nomás no me queda otra al lado hay otro puedo entrar no está atascado ya ok esperense esperense que hay otra puerta ahí así está claro cuidao chicos no me acuerdo perfectamente estos monos desgraciados si fue eso dios no se puede entrar por ahí chicos yo pensaba que sí pero no 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 se puede antes de continuar chicos me voy a curar porque estoy para la corneta voy a curarme con esa y lo que ya como está también está para la corneta así que voy a arriesgarme y voy a tratar que utilice esta vale para que esté bien a ver que arma está usando esta loquilla voy a recargar ya voy a decir que cambie de arma chicos mejor que arma yo tengo ok vamos a colocar esto acá todavía no quiero utilizar esta chicos ni esta no hasta el momento vamos bien así no no pasa nada algo esperense perfecto tenemos una cajita ahí algo está pasando ahí ah ok ok no todavía no todavía no momento momento bacán perfecto tenemos más balas ahí no tenemos nada no tenemos nada por acá no podemos subir por aquí no hay nada para romper esperense decía algo pero no no nada chicos no se puede pasar por ahí ok vamos loquilla por favor si puede subir claro uff esto me trae recuerdos de la campaña que jugamos aquí en el canal chicos dios mío ahí está subiendo la loquilla los monstruos justo ahora los hemos jugado antes aquí en la leafmore claro hay una cosa como destino quiero intercambiarla por una mejor no se puede romper acá si se puede chicos pero antes quiero ver si esa puerta está abierta no está totalmente perfecto chicos a ver hay tres puertas no sé cuál ir primero no probemos acá a ver si está abierta no ah ya entiendo ya entiendo seguramente la puerta que vimos en antes aquí también está bloqueado acá yo creo que no debe estar bloqueado seguramente a ver yo veo como no acordarme de esta parte te chico bienvenidos a la leafmore chicos ¿cabieres? no bueno el demonio que mató a Sven todavía está aquí esto es el hogar su hogar su hogar su hogar ¿qué? 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 ¡qué monstruo! no lo hiciste no lo harías no lo harías a Amy ¿sabieras? buenas tracciones quedate tranquila relajate necesitas atención médica no me importa quiero que esto se termine para todos nosotros estoy de acuerdo mi querida amiga pero estoy de acuerdo Amy y el profesor salieron por ahí claro que ya me va a acompañar de todas maneras usted va a ser mi mi acompañante a ver creo que no hay ninguna puerta para poder pasar subir o algo ¿verdad? no es el amor se colocaron como de seriedad dije qué bacán a ver ok está atascada está por aquí al parecer si se puede chicos ir a ver uf uf ni maluchos como estos ah con razón chicos cuidao 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 qué uso esta loca no sé lo que uso chicos pero funcionó ya si ya lo siento loquilla de nuevo quede para la corneta así que perfecto no no qué bueno no qué buena esa efectivo para esas cosas bacán más munición perfecto chicos ahí después lo vamos a empezar a usar vale tenemos otra bengala voy voy a sacar sacar esto de acá voy a colocarlo aquí hay un corazón que está latiendo pero no sé por dónde ah ese es donde está ya sé dónde está por aquí debe estar correcto entramos por ahí nosotros bacán nos dieron caleta eso me gusta bastante bien podemos ir por ahí nos da la opción podemos ir por ahí también así que yo primero mejor voy a explorar la puerta de acá a ver si podemos pasar chicos no no se puede y por acá a ver esta puerta yo sí me acuerdo de esto a ver mirar el condidor puede almacenar hasta 750 kilos de escombros uy caleta pues nosotros pasamos que quiero ver chicos si por aquí a ver no me permite revisar ok no importa no importa quiero chequear a ver si aquí hay munición o algo por eso estoy acá sí chicos perfecto esa es munición para lo que así que bacán no se puede pasar por ahí no chicos y por acá se puede pasar por eso como espacio o algo así no 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 se puede no se puede ok yo pensaba chicos que se podía pasar por acá pero no esa parte está totalmente bloqueada a ver no yo creo que ni siquiera por acá ni siquiera llamando a Cory se podrá hacer pero ¿por qué no probar? pero por acá ya vimos ¿verdad? no hay nada ¿verdad? no 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 chicos no hay nada ok la luna parece que se veía bien ha pasado algo aquí perfecto la recrearon bien en este juego se ve ahí de vista le se ve un nookie y mortal ya por ahí no se puede por ahí no a lo mejor se puede por ahí chicos eso está más que claro así que ahora voy a buscar a a ver momento por favor Un momento, a ver, esta puerta está cerrada, ¿verdad? Ah, no, por esta parte ya fuimos chicos, ya estuvimos acá Así que vamos a salir, no, no, no es por acá Es casi romántico, todas estas flores Ah, mirá, tú, encontramos una parte donde guardar, pero eso lo vamos a dejarlo Más adelante chicos Vale No sé, voy a ir por acá, no Esa puerta, sí o sí debe estar cerrada chicos Ok, voy a tomar a Cory No puede subir por arriba, no Porque me diría algún tipo como de acción chicos Y no, no me permite hacer nada Ok Ah, ya, ok Y una por acá, no Después vamos a venir por estos lados, vale chicos Ya, encontramos una parte donde se tiene que usar una ganzúa Que buena Entonces ahora vamos a irnos por acá Falta revisar esa parte de ahí, pero primero Quiero chequear algo acá, si se puede saltar con Cory hacia arriba Es el único que me importa ahora A ver Mirad, la pared parece fresca aquí, tal vez Con una caja Si, pero no No sé, no puedo correr eso A ver este loquillo Eh, no puedo A ver Ah, ok, perfecto No 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 A ver, girar Ahora Ya Ah Esperense chicos, tengo una idea A ver Creo que no entiendo Dice aquí Pared parece fresca aquí Tal vez con una caja sale No sé, entiendo eso Ah, ok, perfecto Ahí está Tome el gancho Perfecto Con el servicio voy a llamar a todos los monstruitos, pero no importa chicos Ya, me voy a retirar un poco Después voy a venir de nuevo para acá Porque antes quiero Observar bien chicos La otra parte del instituto Y después venimos para acá, ok Para estar bien seguro lo que hay que hacer Ya sabemos que esta parte No se puede De la única forma Ok Vamos a cortar esto por acá Ya Ya chicos, acá no hay nada Solamente Una llave pequeña Ya, por aquí no hay nada Ya, aquí está bloqueado Eso está más que claro Aquí ya chequeamos Ahora vamos a chequear Por acá Por ahí venimos Hay que encontrar algunas Tenaz o algo que abra Por ese lado De ahí Lo que no chequeamos Es ver si Ya está cerrada por dentro Vamos a colocar el stand Voy a colocar la segunda arma chicos Ok No chicos Ok Si o si tenemos que ir Si o si Tenemos que ir Para el lado de allá Claro Como dije No voy a dejar guardado Hasta el momento Ok Hasta poder encontrar Esas tenazas Porque tenemos Tenemos que Mucho que recorrer Y lamentablemente No tenemos suficiente Guardado chicos Ok Ok Chicos 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 Es dos Es dos Uff Y son dos No La tercera La cuarta A ver No Dios No Cuidado Listo Vamos a recargar chicos Dios mio Para estos monos Para estos monos grandes Sirve bastante chicos Que bacán Se puede pasar por acá No Hasta bloquea esa puerta chicos A ver Dice Una escalera para suicidas Perfecto chicos Si Si se me di cuenta Si se me di cuenta Ehm Así Perdón chicos Me bloqueo un poco Tenemos esa Ya a este loco le guía eso Tenemos eso Ya quería chequear A ver Que objeto teníamos De más Perfecto Como está este loquillo Para la corneta chicos Un golpe más Y no Y no la contamos Con el buen hombre Aquí A ver Mirad No Ja Que bacán Lo que dijo No No hay nada Ok Sigamos Cuidado men No Ni nada Por ahí No Entonces Hay que Ya Utilizar Esta No Aquí tiene que Aparecer Mi querido amigo ¿Por qué? Porque acá parece Que hay que saltar Correcto Vamos Vamos Arriba Arriba Vamos 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 Perfecto Vamos A bajar Mirar No 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 vamos a bajar Ni embarrando La puerta Está Bloqueada Entonces ¿Por qué? No hizo Venir hasta acá O a lo mejor Este loquillo No A ver No El loco Si tiene que Dice bajar A ver Ah Ok Entiendo Me está equivocando Chicos Dios Vamos Subir Sube 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 Bien 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 Vamos Vamos Perfecto Perfecto A ver Perfecto chicos Tenemos las tenazas ¿Qué pasa si me suelto? 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 No Voy a matar a ese chico A ver Vamos a matar De no matar Ningún enemigo Si salen Y vamos a ir corriendo Nomás Chicos Ok Uff Perfecto Eh Yo creo que mejor Voy a recargar esto Perfecto Uff Que terrible chicos Yo ahora si chicos Dejaría grabado Por si acaso Saben Eh Uff Ahora si Vamos a dejar grabado Un Como un pequeño Checkpoint No Vamos a colocar En el espacio 10 chicos Ok Perfecto Muy bien Y Si te entiendo Buen nombre No Me creo que de Otón Chicos Mil disculpas Como dije Estoy acostumbrado a jugar Con el Justin Y no con El Con el Teclado Además Tiene diferentes Tipos de cambio Tanto Los que UR1 Como el 2 Tiene Diferente Podría decir Diferentes Como tipo De De Controles Las flores parece que siguen siguiendo un camino Un tipo de instintos naturales Sí, un instintos realmente enamorado Bienvenido a la pared de Leifmoor Fue famoso por su gravedad, canas de vacas y rojo Mirad, la pared parece más frágil aquí, tal vez con una caja Ah, ya, seguramente Ya, ok, un ascensor para subir La bloquea de esa puerta, chicos Ok La pregunta del millón es, perdón chicos, es si hay que subir por acá Odio que hay que subir, pero ¿De qué manera influye eso? Eh, en vez de hacer esto A lo mejor tenemos que subir Pero primero yo creo que mejor vamos a Utilizar esto Para poder No, yo creo que estoy buscando Eh, ahí está el asunto, por eso tenemos que ir arriba Ok Vamos a darle un poco la vuelta Medio, medio morótona podríamos decir Ya ven Ya ven Las voladoras claros chicos Como esas sirenas Jeje Vamos a llamar así Bien chicos, vamos No, no hay nada ni por ahí Coger Perfecto, tenemos otra llave pequeña La verdad no me he encontrado Alguna caja O algo que nos indique Dónde puede estar A ver, quiero ver Tenemos cuatro chicos Ah, perfecto ¿Qué es eso? La escuela privada de la mod Fue clasificada como Hasta por su demolición Ayer declaró nuestro card El señor Hathenhoff El instituto construido En 1902 Por los hermanos Llanald y Herbert Friedman Aparentemente Sufría de serios problemas Hidráulicos Un equipo de expertos Fue enviado Al emplazamiento Y descubrió Que el cétono De la escuela Estaba inundado Y que se había asentado Un tipo de infección Parasítica Parasita Parasita Ah, ya Bueno, casi es lo mismo chicos Los padres aprovecharon La ocasión de sacar A recluir el tema De los estudiantes Desavorecidos Misturiosamente De dicha escuela privada Es inaceptable Que se ignore El dolor de los padres De esta manera Declaró El padre Y una de las víctimas Que piensan Que cubrir este asunto Resulta beneficioso Para mucha gente De las altas esferas Si ellos Supieran la verdad chicos Se cagarían Así de simple Ya, yo sé que aquí Puede saltar El buen hombre Del De Cory Pero yo estoy ahora Chequeando A ver chicos Si hay algo por aquí A ver No chicos No hay nada Ok Vamos a revisar acá Y después A Cory Lo mando para arriba Dios chicos Dios santo ¿Cuánta munición? ¿Cuánta munición le queda? Le quedan tres A mí me quedan nueve Así que Acuérdate Número tres Yo tengo Esa que me levanta A mí chicos Se me Olvida Aquí Aquí bacán Chicos Tenemos Una este Para guardar Así que todavía No Vamos A chequear un poco Más Y nada Por acá No Vamos 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 Esta parte Yo si me acuerdo Mirar Bonito Está destinado A acabar ¿Qué pasó Loco? Ah Está loco Se están colocando Cada vez más puras Chicos Saben Listo Uno menos Que me están pegando Chicos Dios Ya vos Cori Bien chicos Uf ¿Cómo están amigos? Ya por lo menos Cori resiste Yo estoy para Con neta Dios Listo Coger Dinamita Ya Ok Ah Perfecto Perfecto Ya sé Donde Se tiene Usar Estos Chicos Bien Ya Lo podemos Pasar Por ahí El Cráter Fue Clado Por una Explosión Bastante Violenta Claro Ese De los Cure Uno Chicos Se Acuerdan Había El Tremendo Cráter Ahí La 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 Pregunta El Millones Tenemos Que Ir Por la Mima Parte A Lo Mejor A ver No No Chicos De hace Porque Nos Dieron La Dinamita Claro Ahora Tiene El Stand Perfecto Stand Amigo Mío Número Cuatro Brother Aléjese Aléjese Venga Venga Apártate Saca Wea Listo Chicos Voy a Dejar Esto Al tiro Acá Perfecto Lo Fome Es que No Dejamos Guardado Arriba Pero Si Tenemos Que Ir Nuevamente Un En Enjambles Chicos El Cuatro No El Tres Toma Loquillo Uff Al coño No le queda Nada de Este Con razón Ahí Está El Asunto Ya Yo Creo Que Sería Bueno No Vamos Dejar Así No Va Mejor Chicos Si Vamos Bien Ok Cuidado Loco Viste Que El Coro Estaba La Corneta Más Que Yo Tengo Que Curarlo No Vamos A Tomar Esto Perfecto Chicos Cuídense Que Después Si Encontramos La Falta Un Corazón Ahí Está Si Encontramos La Bola Y La Tiremos Hacia Abajo Lo Que Yo Tengo Pensado Es Guardar Arriba Nuevamente Vale Si Si Cuenta Que Ahí Está La Nueva Este Claro Uy Que Difícil Está Esto Chicos Esto Está Más Difícil Que El Otro Dios Mío Voy a Tear Un Poco Esto Para Arriba Porque Aquí Ya Me Está Quedando Muy Corto Ahí Demonios Ya Puedo Meterlo Puedo Hacerlo Vamos Que Si Se Puede Vamos Que Si Se Puede Perfecto Perfecto Listo Y lo Dice Chicos Dios Santo ¿Por Que No Que Yo Seguramente Choqueo Con Largo Chicos Cuidado Bien Chicos No Puedo Creerlo Ya Se Cual El Problema Estoy Chocando Debo Tener Que Hacer Ahí 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 Llegar Acá No Puedo Bajarlo Chicos Vamos Hacer Algo Ingenioso Ahí 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 A Este Ahí No Tengo Una idea Tengo Una idea Tengo Una idea Si puedo Claro Si puedo Bajar El Segundo Un Poco Y Al Tercer Un Poco Podría Tomarlo Ahí No No Tiene Que Ser Claro De Aquí No Eso Es un Ojo Me Que No Me Deja Chicos Si no Cuento No El Sistema De De La Cerradura No Me Deja Claro Entonces Ahora Tengo que tirar Si puedo Claro Tirar Eso Es Claro La parte de abajo Tirarla hacia arriba Entonces Yo la tiro hacia arriba Después la tiro hacia abajo Y no me deja ¿Por qué? Porque Claro No me deja Porque El El Último Me está Impidiendo Eso Ahí Si chicos Lo De Uff Tenemos otra Bengala Perfecto No hay otra cosa Más acá Eh No chicos Ya está Para abrirla Mirar Hay una bola De En la Pala De la Máquina Aquí Necesitamos A la Loquita Saben Claro Ok A ver Acá Se puede Pasar O no 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 me Digas En serio Ay El combustible Puede estar Acá Uff La embarramos Chicos Teníamos Cabido Con la Loquita Pero que Sabíamos Nosotros A ver El loco No puede salir Hacia afuera Claro Saltando O algo No No porque Está cerrado Aquí No hay Nada No chicos Lo bueno Es que no Podemos Como tomar Un atajo Claro Aquí Aquí Cerrado Aquí Está Bloqueada La Puerta Aquí No se Puede No Claro Necesitamos Combustible Así que Yo no Voy a Tener Que Devolverme Y Tratar De salir De acá Claro Porque 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 Alguna Manera De subir A ver No hay Nada Acá Por ejemplo Nosotros no tenemos No No tenemos Chicos Claro Claro Lo bueno Es que No podemos Subir A ver No No podemos Subir A la parte De arriba Así como Encontrar Como un Atajo O algo Es imposible Chicos A ver No De verdad No se puede Ni pasar Ni por aquí Ni destruir Esto No Nada Chicos Que 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 latoso Que Que Fome La verdad Ah Podemos Salir Por acá Chicos Perfecto Bien 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 ¿A dónde Estamos Exactamente? Ah Perfecto Perfecto Así que Yo creo Que Si Pues Si podemos Cambiar de Personaje Un poco Va a ser Un poco Más Sencillo Todo Esto Lo siento Kore Pero Necesito Ahora La La Misela Que Que Ayude Un Poco Parece Que Era Esto No Claro Era Acá Chicos Ya lo Guía Pero Va a tener Que Cubrirme Solamente Por si Acaso Lo Es Que No Guardamos Por si Acaso Cualquier Cosa O Estar Pendiente Vale Lo Que Está Bien Lo Perfecto Vamos Vamos Chicos Uff Ok Si y no el deseo Estamos Estamos en un sitio Debería Hay algo Para destruir Esta Tierra No Si lo Hay Lo Guía No Estoy Buscando Municio Nueva Y la Verdad Chico Encontramos A ver Que armas Nuevas Nos darán Ya que Tenemos A ver Bengala Enorme Ya Ok A ver O sea Que esto Nos va a ayudar A cazar Más monstruos Y una cosa Así A ver Ya 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 Entiendo Ya Entiendo En caso De Emergencia No más Chico Esto Dios Mi Gaste La Batería Dios Por si acaso Pero bueno No importa Tenemos la Por si acaso Igual Tenemos la Emulsión Podríamos usarla Pero Mi instinto Me dice Que Podríamos Dejarla Para Algo Más Complicado Y aquí Al parecer No Por favor Hay un Candado Así que Lo tenemos Acá No lo Tenemos Por favor Dime Que por lo menos Está por acá Me está Deseando No puedo Creerlo Chicos No tenemos Las tenazas Qué malo A lo mejor No Necesito algo Para cortar La cadena Sí A lo mejor Uno de nosotros Las tiene Puesta No De aquí Si voy a necesitar A Kory A lo mejor Él nos puede Ayudar un poco Las tenazas O algo así Pero No tenemos No tenemos Las tenazas Que lo encuentro Que bacán No cambió Eso Lo encuentro Raro Así que Vamos a buscar A Kory Chicos A lo mejor Él puede Tener las tenazas Lo encuentro Bien raro Que no tengamos Las tenazas Saben Que mala pata Chicos Saben Que mala pata No tener Las tenazas Nuevamente Que mala pata Perfecto A ver No Nadie Y yo En el inventario De acá Ah Si las tengo Chicos Estaba deseando Vamos Claro Yo estaba Deseando Pero no importa Mejor Lo bueno Que no hemos Encontrado Nada Para guardar Por si acaso Saben A lo mejor Voy a tener Que nuevo Ir arriba Y guardar Arriba Chicos Si Era por Si memoria No me falla Por acá Parece que Este capítulo Va a ser Igualmente De larga Duración Chicos La verdad Ahí está A ver Ahí está Ven Cúbrame Por si acaso Ah Me está equivocando Estaba apretando Chicos La 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 F Nada Que ver A ver Ya chicos Vamos Tenemos La Tenemos La gasolina Lo que si Lo negativo De este juego Chicos La edición De pc Claro De este juego Que El sistema De cámara Es como Las pelotas Eso Eso si Porque miren La Estoy jugando Con mouse Pero de todas Maneras Es Super Malo Saben Muy malo Ya chicos Soltar Soltar Vamos Hombre Uff Ya Vamos a tratar De ir nuevamente A ver Era Que fue eso Vamos por acá Que sigo una cosa Ah No 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 Uff Así que Aquí hay Como medio Pegado Chicos A ver Lo tomamos Con el Gancho Vamos De nuevo Perfecto Chicos Vamos Ok Uff A ver Que encontramos Acá Una nota 11 de abril De 1903 Estoy atrapado Aquí En Lesmore Mi cuerpo Ya no Puedo Soportar La luz Después de Haberme Y estado Segurada De Mortifilia Está Cambi Está Cambiado Ya no Me Puedo Mover Sin duda Dentro De poco Ya no Podré Escribir Más He Fracasado En lugar De Darme Vida Eterna La Mortifilia Me la Va a Arrebatar Que Pero su estado mental Es problemático A veces puede ser muy agresivo Mortifilia Tiene poderes Que sobrepasan mis predicciones Mis emociones Están cambiando El enfado crece en mi Cada vez Frecuentemente Estoy de acuerdo A ver Vamos a saltar Chicos Uy He encontrado un punto de control Justo ahí Perfecto Vamos Ahí Vamos No necesito Creo que esté acá Ahora cambio De este Y Vamos a levantar A este lo que iba de acá Chicos Vamos 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 Men Ya chicos Vamos Vamos a dejar Guardado Esta parte Chicos Que la verdad Yo No me Acuerdo Para nada Lo voy a dejar Grabado Acá Justo aquí Perfecto Ya chicos Vamos a dejar Hasta acá Este Episodio De oscuro 2 Espero que les haya gustado Este episodio Nos vamos a estar viendo En el siguiente Así que por favor Suscríbanse Tenen mi gusto En youtube Y eso sería todo Chicos Así que Adiós Adiós Gracias.